Tu nombre y tu perfume Llévame contigo Indícame amor de mi alma Donde apacientas Qué hermoso eres amado mío Qué deliciosa es tu presencia Tu presencia Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga en mí Cuando te encuentres te daré mi amor Cuando me encuentres me darás tu amor En mis noches he buscado Al amor de mi alma Al amor de mi alma Cuando lo encuentre no le soltaré Cuando lo encuentre no le soltaré Me robaste el corazón Con tu mirada Con tu mirada Confortame el corazón Que enferma estoy de amor Que enferma estoy de amor Porque no puedo vivir sin ti Que son las noches vacías sin ti Tu amor fuerte como la muerte No se apaga No se apaga en mí Cuando te encuentres te daré mi amor Cuando me encuentres me darás tu amor No se apaga en mí